¿Qué es el decreto de Marcos Juárez? No, básicamente, este decreto que acaba de salir esta mañana, que, bueno, plantea una serie de cambios en cuanto a lo que es carga y descarga en el sector céntrico de Marcos Juárez, ya venía del año 96, eso es lo que tenemos que adecuar a la realidad, porque, bueno, hubo asentamiento de varios comercios en lo que es el sector comprendido entre Calle Pedro, Lino Fure, Bismarck, Lardizábal y Alvear, que, bueno, hacen que la municipalidad tenga que adecuar un poco el funcionamiento de esos negocios. Y, bueno, con relación a lo que es carga y descarga, se va a seguir manteniendo el horario de lunes a sábado de 6 a 9 y 16 a 18, a excepción de que aquellos comercios que necesiten proveerse con camiones con acoplado o semi-remolques, van a tener el horario de 22 a 05. Llámese algún supermercado, llámese algún corralón de materiales, llámese las panaderías. Entonces, dentro del sector comprendido entre Calle, Pedro, Lino Funes, Bismarck, Lardizábal y Ruta 9, todo ese tipo de transporte va a poder ingresar, pero en el horario de 22 a 05. Y, bueno, los comerciantes que necesiten proveerse con este tipo de vehículos va a tener que solicitar ante la Dirección de Tránsito el correspondiente permiso y la Dirección de Tránsito le va a entregar copia del decreto y un plano por donde van a poder acceder y por donde van a poder salir desde ese comercio hacia la ruta o a donde fuere.